¿De qué trata el trámite? ¿Cómo empieza, cómo es? Bueno, primero empezamos con un calentamiento, con cardio, que bueno, nos saltamos de esa parte. Y aquí vamos a roles para más agilidad y para un poco acropear el cuerpo. ¿O sea, uno por uno? Sí, uno por uno. ¿Entonces cómo es? ¿Quién empieza? Aquí Aves va a empezar. ¿Qué es lo que va a hacer? Unos roles sencillos. Como Simón dice. Lo que hace Aves hace esto. Si Aves se vuelca, todos nos vuelcaremos. Dale, Aves. ¿Qué es lo que hace Aves? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer un movimiento básico combinado con Aves. Eso es un poco de llaveo clásico de vieja escuela de los chiles. A ver, dile, dile. De llaveo. Eso es un poco de llaveo clásico como el claveo clásico de vida. Eso es lo que pasó. y eso más o menos es un entrenamiento básico de cuánto tienes que entrenar para subirte un rincón público bueno son años así es que acabamos de una cosa usted se va a pelear comienza la pelea del siglo bueno estamos con el asesino volador aves y max viper que esperan de este encuentro chico ángel enmascarado que están a punto de enfrentarse con la mayor fuerza en parejas de la historia y la serpiente max viper mira ángel te atreviste a hacerme un reto y te atreviste a pisar mi ring así que esta noche te voy a destrozar en mil pedazos porque nosotros hacemos las reglas bueno y estamos con la otra cara de la moneda tenemos aquí a quien que yo como te sientes quién es tu noche estoy estupendamente bien los que se van a sentir mal son max viper y ades ellos nos han retado han dicho que pueden luchar contra cualquiera pues nosotros no somos cualquiera somos king k o el ángel enmascarado saben lo que van a tener van a tener esto metido entre sus dientes bueno especialmente a va a max viper le daré su propio veneno y le ganaré tú no salvarás tú no darás la vida chau ¡Bien! Esto va a tener el comentario acertado, el guapo. Por lo menos que tu aporte antes que te vayas, ¿no? No, de hecho, el guapo es una persona muy servicial siempre. Muchas gracias, guapo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Te dio cabezazo en el pupo! ¿En el qué? ¡Pupo! ¡Cample! ¡Mira! ¡No! ¡Perdió el ángel! ¡Muchas gracias! Y ahora les toca a esos contra los mejores. ¡Ahora sí! ¡Estamos listos para derrotar a los mejores! ¡Que vengan! ¡Los estamos esperando! ¡Aquí y ahora! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Yo no estaría tan seguro! ¡Ustedes van arriba! ¡Ustedes van a ganar! ¡Ustedes van a demostrar! ¡Esas son las palabras de guapo! ¡Ustedes tienen a guapo aquí! ¡Guapo! ¡Le van al consejo! ¡Le van al consejo de cómo conseguir bici en Puerto Rico! ¡Es la cosa! ¡Vamos por ahí! Bueno, estamos aquí con los descarados enmascarados. ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¿Y qué le quieren decir a Hades y a Max Viper? ¡Tenemos un arquero que es de maravilla! ¡Que tapa los penales sentado en una silla! ¡Que ha alejado sin descendencia! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Oh! ¡Gracias! ¡We are the champions, my friends! ¡Like we'll give our brothers to the end! ¡Ni saben quien somos! ¡Gracias! ¿Y qué, José? ¿Quién cabo? Muchas gracias. ¿Es para que todos repartirás en nuevo?